Música Estamos en Luden Lo que digo, una pena que hayamos descubierto todo Y que estemos ya... Y que ya todos los enemigos, a no ser que hayan respawnado Los tengamos... Los tengamos hechos Lunden, puerta de los tullidos Tal vez dé con un oficial digno de su salario Hemos entrado, creo que por la parte de que nos tocamos Pero no pasa nada No pasa nada, la verdad A ver qué pasa con esto A ver qué pasa con esto Igual los podemos matar, no? Ahí Eso parece, sí ¿Puedo ayudarte? ¿Quién gobierna aquí? Quisiera hablar con él, si se puede El gobernador Trigger Un buen danés que vino a Lunden Cuatro años años Trigger Casi todo el tiempo lo pasa en la vieja finca Haciendo todo tipo de pillerías Estoooooo Creo que a este Creo que a este vamos a tener que luchar contra él y matarlo No? Tiene pinta Por como vienen Buah Ya hostia que le he dado a la de Pum ¿Avgos quiere su parte de la cosecha? Basura Y... Este retraso No, por favor Estamos hablando Caballeros Los granjeros de Mercia ya han pagado su parte Si Avgos quiere más Tendrá que solicitarlo Nosotros venimos de Mercia ¿Soy invitado? Pues ya le puedes decir a ese mercader Ja Ja Que si quiere la manzana Tendrá que pescarla Es del Maese Hame, señor ¡PÉSCALA! Me da asco ¡PÉSCALA! Buah, que hostia que tiene, en serio Toma Veo ¿Te parece eso Lo han visto para Pescarla? Yo creo que la hemos pescado de buena manera Vale Si me dices que no mate a nadie, yo no mato a nadie Si yo no mato a nadie, tú me dices que no mate a nadie, no mato a nadie. Y los tengo que dejar todos, yo los dejo más todos de los que estaban. Es que... hago eso. Correcto. Alguacil es el cargo, disculpa. Me llamo Stow, Stow de Lunden. Stow de Lunden. Veo que no se te da nada mal esto de pelear. Admiro eso en la gente. Para ir con la cabeza alta en Lunden hay que saber usar los puños. Mis elogios no son vanos. Bueno, agradezco tu sinceridad. Llévame con el gobernador, Stow. Merece la pena conocerlo. Bien. El puesto está ocupado y el rebaño recogido. Vamos a ver a Trigger. Vamos a por ello. ¿Y cómo debo llamarte? ¿Azote de bravucones? ¿Martillo danés? Soy Eivor, del Clan del Cuervo. Tenemos un asentamiento en el norte, al lado del río Nene. Pues estoy en deuda contigo, Eivor. Eres un buen aliado. Igual nosotros estamos en deuda con vosotros. Así que esto es Lunden, la ciudad hecha por gigantes. Eso dicen. Es un lugar antiguo y de lo más oscuro, pero tiene un aire misterioso que me fascina. Aquí me crié yo. Aprendí las sagradas escrituras de los apóstoles en Lundenwich, el barrio sajón pasadas las murallas occidentales. No eres sacerdote, ¿verdad? No. Me crié con sacerdotes. Y no me ha ido mal a pesar de ser un bastardo pobre. Has pasado de bastardo pobre a intrépido alguacil de Lunden. ¿Qué es el paso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Yo no he sido, eh. Que conste. Pero yo no he sido. Si no tengo que guardar a alguien, ya me lo cargo. Pero yo, a esta vez, no he sido. Con tres flechas ya estaba muerto. Las otras dos son una humillación. Madre mía con el gobernador, ¿no? Oh, señor. Encamina a estos hombres allá donde está la luz de tu rostro e ilumínalos. Es un asunto privado. No involucremos a desconocidos. Eivor es de confianza. Me defendió en una pelea en la puerta de los tullidos. Más matones de la guarnición. Debes de ser todo un broga para pelearte contra esos cerdos. Va siendo hora de detener a esos hombres. No podemos seguir así. No sé si no, si Ivana por ti. Es un ataque muy grave. ¿Ivan a por ti también? Esa sí que es una buena pregunta. Debes de ser Erke, el segundo alguacil de Lunden. Sí, soy Erke, hijo de Bodil. ¿Me estás diciendo que este glotón me ha llamado segundo alguacil? El primero en el barrio este. Y alguien a quien confiaría mi propia vida. Esto nunca ha tenido buen ojo para la gente. Erke, te presento. Venía a hablar con Trigger para sellar una alianza con su clan. Te habría recibido con los brazos abiertos. Era un hombre confiado. Por eso ha acabado así. ¿Has encontrado algo? Acabo de llegar. Los asesinos dejaron una carta en su cadáver. Voy a mirar por ahí. A ver, ¿qué nos vamos? Porque los asesinos eran sus guardias. Entonces, ¿podría haber sido cualquiera? Era el soberanador. Herramientas de cirujano. Afiladas y precisas para descuartizar. Debe de ser lo que usaron para cortar la cabeza de Trigger. Hay tres huellas distintas. Dos normales y unas enormes. Debe ser aquí dentro. No podemos asaguear todavía nada. Vamos a asaguear aquí el cofre sin que sepas cuenta. Tenemos aquí una carta. Uva, mi comandante. Espero recibir al presente. Vos te tengo una salud. Una vez te cansa de dormir en barcos. Por más de más tierra. ¿Toda la muralla? No. Vamos a examinar el cuerpo. Alguien quería que viésemos esta carta. De Roma salió una orden de herejes que adoraban reliquias anteriores a la época de Cristo. Erke, esta es la carta de la que nos habló. Dijo que tenía terribles noticias sobre Lunden. Habla de tres paganos que se han infiltrado en Lunden. Supongo que sus asesinos. Correcto. ¿Volver aquí con el... ...el asia? Erwin. Nosotros aquí sin hacer nada mientras Eivor se encarga de tozo. Arriba. Arriba. Falta alguna pista... ...que no hemos visto todavía. Ahí va. Que hay alguien colgado ahí. Que no nos habíamos dado cuenta. Que había ahí alguien colgado. ¿Por qué estás colgado? No envidio como ha muerto este hombre. Un momento. Tiene algo en la mano. ¿Este no era el sello de Trigger? No. Parece de origen romano. Debía de estar en la carne. Debía de ser importante para el guardia. Lo estaba agarrando cuando iba a morir. Puede que lo matarán por eso. Creo que me hago una idea de lo que ha pasado aquí. A Trigger lo mataron sentado. Seguramente mientras leía la carta. Uno de sus guardias cogió el sello e intentó huir. No lo coincidió. Se topó con un segundo asesino. Murió ahorcado mientras el hombre más grande lo levantaba. Un tercer atacante le sacó los ojos. Luego decapitó a Trigger. Algo simbólico. Líder sin cabeza y guardias sin ojos. Los asesinos eran despiadados. Querían dejar un mensaje. Hay rastros de tres huellas. Los tres volvieron a salir juntos por el patio. La carta menciona a tres herejes simplemente por sus alias. La sanguijuela, la flecha y la brújula. Está firmada por alguien que se hace llamar pobre soldado de Cristo. Pobre soldado. Un nombre raro. Los de esos son tres asesinos de la guardia. Bueno, la orden de los antiguos. ¿De quién nos fiamos? Solo de los que estamos en esta habitación. Ni eso será prudente hasta que sepamos más. La descripción de la flecha es la de un guerrero invasor danés. Hay muchos así en Lunden. La sanguijuela es natural de Wessex. También hay muchos así en Lunden. Y la brújula es un capitán franco. Menos común. Pero ninguno me viene a la mente. ¿Qué es este símbolo? Lo reconozco del templo mitraico. Pasé por ahí al venir. Pues habrá que ir a un templo mitraico. ¿Una iglesia? No. Mitra era un concepto pagano. Un dios adorado por los antiguos soldados que construyeron esta ciudad. Esta ciudad está llena de cobardes. Quizás seamos los siguientes en caer si no acabamos pronto con tanto odio. Te he dicho que esta ciudad solo entiende la sangre y el poder. Así deberíamos servir. No puedo dejarlo en este estado. Esta... Tengo que... La iglesia se encargará de él. No. Debo hacerlo yo. Debo prepararlo para el juicio. ¿Qué juicio? Lo entiendo. Sal a respirar aire fresco de vez en cuando. Esto apesta. ¿Qué juicio? ¿Qué hablan del juicio? El juicio. Vamos, Brogan. ¿Te puedes llamar Eibor por favor? Pista sobre la Orden. ¡A las armas! ¡Defender a Tiger! En fin, los lugareños ya se huelen que aquí ha pasado algo feo. Ve a explorar el templo, Eibor. Está al este de aquí. Lo bueno de hacer ahora esta misión, es que... Que ya sabemos cómo entrar ahí. Aunque hayan respawneado. Dos. El templo de Mitra. Está muy protegido para no ser más que unas ruinas. Buscaré la entrada. Bueno, pues al parecer... Estamos en el templo de Mitra. ¿Qué ves, vieja amiga? A ver. La entrada está ahí. Esta zona es restringida. Vale. Aunque... Ya lo hagamos hecho. Ya lo hagamos hecho. Hay que volverlo hacia aquí. Pasamos aquí a este. Bueno, pero al menos no hay muchos guardias. A este guardia. Falta algún guardia. Aquí. Este. Aquí... Este... A ver. No te muevas, ¿vale? Te he cazado rápido. ¿Qué tienes faltando? Faltas tú solamente, o sea... Tampoco... Sí, a ti también, mira, como caes. Es que encima... ¿Cómo? O sea, que lo habéis visto todos, ¿no? Lo que ha pasado, pues ya está. Estamos aquí en el templo de Mirtha. Y aquí hemos encontrado la entrada. ¿Quién está detrás de esta orden? Tenemos una carta. La brújula está por encima de los otros. Ha ordenado a la flecha que reclute arqueros en un mercado del oeste. Debería visitarlo. Herramientas de cirujano, como las que había en la casa del gobernador. Y aquí hay una carta que habla del pago a un herrero. No, vamos... aquí sí que hay algo y si venimos por aquí encontramos algún tesoro por aquí encontramos un tesoro bueno, es el tesoro que hemos cogido como somos zotes, pues no miramos más allá de lo que tenemos que mirar algo de mirta y no sé qué mensajes entre la sanguijuela y la brújula curaciones, destripamientos la sanguijuela es inusual pero la brújula es quien manda no tenemos nada vamos a ver esto y vamos a ir a hablar con Erke y Stowe Tienen que ver todo esto veo más sangre en el futuro de London al menos Sinin se dará un festín a ver mucho cuidado aquí a no ser que hayan respawn no pasa nada y no la salió se la vaga vamos a ir a hablar con Creo que he ido por el este más... Creo que estoy viniendo a la casa del gobernador de la forma más complicada que hay, que es por detrás. Pero bueno, la animación ya nos marca la pauta. Más de lo que te imaginas. La orden de los antiguos se llama. ¿La orden de los antiguos? La verdad es que no me suena. ¿Cuál es su objetivo? Me llevaría un buen rato explicarlo. Para empezar, te diré que voy a matarlos. La brújula manda en Lunden. La flecha y la sanguijuela trabajan para él. Son sus manos. ¿Alias y órdenes secretas? Qué estupidez. ¿No sabemos nada más concreto? La flecha es un danés con mucha experiencia en combate. Por el nombre supongo que es arquero. Apostaría a que ese cerdo es la nota discordante entre los daneses que hay en Lunden. En su lugar, yo me ocultaría entre mis filas, junto a otros combatientes. La brújula ha ordenado a la flecha que reclute soldados en un mercado del oeste. Sé cuál es ese lugar. La sanguijuela. La sanguijuela necesita cuerpos. Y ha estado buscando esclavos. Aunque no sé para qué. Hemos encontrado algunos cadáveres en los muelles últimamente. Pero no solo esclavos. Algunos desaparecidos. Los encontramos descuartizados. En varios lugares. ¡Por Dios, Erke! Tácticas. La brújula. La brújula es un misterio. Se menciona a menudo, pero hay poca información. ¿Has dicho que era un capitán franco? Para encontrarlo, deberíamos marcar todos los barcos que naveguen por el Támesis. Los capitanes viajan continuamente. Igual está lejos para pasar desapercibido. Puede ser. Y no gritaría si le cortásemos las manos. Ah, tienes una mente siniestra para la estrategia. Matamos a la flecha y a la sanguijuela. Luego, solo hay que esperar a que venga la brújula. Correcto. Vamos. No perdamos más tiempo. Encontraremos a la flecha y a la sanguijuela. Los matamos y la brújula vendrá a puerto. Stowe, nos vemos en el mercado del oeste. Dalo por hecho. Y yo iré a los muelles. Hay unos cuantos cadáveres más que sacar del fango. Quizá la sanguijuela esté manos a la obra. Que Dios nos acompañe. Adelante, amigos. Que el Señor os proteja. Yodin esté con nosotros. Yodin. Yodin. Varias misiones aceptadas. Perfecto. Ahora vamos a coger. Y vamos a ir al mercado del oeste. O al... O... Vamos a ir a los muelles primero. Eso es así. Vamos a ver qué nos cuentan aquí. Con la sanguijuela y los cuerpos. Ha sido la sanguijuela. Ya. Cada día hay más cadáveres. Eh... ¿Cuántos cadáveres? ¿Cuántos cadáveres llevamos? Una veintena. Sin duda ha sido obra de la sanguijuela. ¿Cómo estás tan seguro? En lugar de ojos tienen cavernas vacías. Como los guardias de Trigger. Por aquí pasan cientos de personas cada día. ¿Nadie ve quién arroja los cuerpos? Es el río Biner. Los tratos más turbios de la ciudad pasan por aquí. ¿Has hablado con Stowe sobre la flecha? Me estoy centrando en la sanguijuela. ¿Qué te preocupa? Ah, nada. Solo saber cómo está ese corazón de Corrión. Estáis muy unidos. Como hermanos. Ya, ya. Como hermanos se podría decir. ¿Pero qué? Dime que no era ella. Más que hermanos. No era su hija, estimada Guida. Respire tranquila. Gracias a Freya. Me aterroriza que el río pueda traérmela. Hace recados para un herrero que la envía a estos muelles. A menudo de noche. No lo soporto. ¿Cuándo desapareció? Hace unos días se marchó al anochecer. Mi regna ya no volvió. Dios es. Ojalá vuelva a verla. Hace dos días que no la veo. Y estoy preocupada. En Lunden hay que temerse siempre lo peor. ¿Qué clase de trabajo tenía? Hacía recados y demás. Llevaba entregas, las cambiaba por piezas de plata y volvía corriendo con el herrero. ¿Sabe cómo se llama ese hombre? Nain. Pero ojalá. Le cortaría las pelotas y las usaría de abono. ¿Hay algo más que recuerde? Una vecina me contó una vez que había visto a Regna merodear bajo el puente de Lunden. Aquello me dejó preocupadísima. Es un buen punto de partida. Gracias, Guida. Un herrero sospechoso. Y una niña perdida. Es una buena pista. Puente de Lunden al anochecer. Habrá que ir a ver. Bien. Yo me quedaré aquí para calmar a Guida. Y otra cosa, Eivor. No bajes la guardia en estos muelles. No lo haré. ¿Te parecería propio de mí? Vale. Se ha añadido el viaje rápido. Perfecto. Vamos a tener que ir... ...para allá. Nos hemos de leer. Y vamos a ir al puente de... Al puente. Escóndetelo, por favor. Esto se va. Vale. Ahora sí. Escóndete de todos los brazos. Aquí. Ocultarse. Ese es el herrero, entonces. Tiene pinta de ser el herrero. No sé. A no ser que esa sea la brújula. Pero vamos a tener que seguir... ...seguro. No sé. Me da la sensación de que lo voy. Mejor lo sigo. A ver a dónde me lleva. No sé. De repente corre. De repente se queda... Se queda quieto. Vamos a ir con... con un cabucelado. Es que no sabe darse. No sé. O sea... No sé. O sea... No sé, en teoría no creo que nos haya visto, seguramente sepa que le están persiguiendo, pero no que sea yo. Vamos a seguirlo. Por aquí es haciendo ruido, que es normal que hagamos ruido. Ya estamos. No deberían verme en esta zona. No, no me has visto. Van afuera. Y yo aquí te mato, venga. Sí, igual el que sufre eres tú, eh. Igual el que sufre eres tú. A ver. Me he cargado la paloma de gratis. Me he cargado la paloma, hay que decirlo, que me he cargado la paloma de gratis. Vamos. ¿Quién más? O sea... Tengo un error aquí. Pasamos de... De esto. Estoy de tu parte. Soy un amigo, Oya. Tu muchacho tiene el dinero. ¿Y tú de qué lo conoces? Lo estoy protegiendo. Tenía miedo de que lo siguieran. Sabía que era un blando. No como la muchacha. Esa era fuerte como el aliento de un cerdo. ¿Qué le pasó? Hace unos días enfermó. Así que la envié con la buena hermana Frideswyd, la curandera. La hermana Frideswyd. Huesos rotos, forúnculos en el trasero, partos sangrientos... Ella lo arregla todo. Para eso le harán falta todo tipo de utensilios. Le hacen falta y los tiene. Ella viene a pedirme lo que quiere, y yo le forjo lo que necesita. Pues eso se acabó. ¡Muere! ¡Muyan escuartitán! ¡Muyan escuartitán! Creo que no, eh. El mero hecho de que tenga un escudo complica las cosas. Las complica mucho. Pero... Bueno. Como solo le damos a él porque no tenemos a nadie más aquí dentro. No pasa absolutamente nada. Y lo conseguimos matar enseguida. Deja de utilizar las runas. Ah, vale. Lo que ha hecho ha sido curarse. Vamos a utilizar el escudo. ¡Pega! ¡Pega! ¡Pega ahí! ¡Pega ahí! Esperamos y cuando va a pegar él, pegamos nosotros. Somos más rápidos. Ven aquí, ven. Deja de curarte. ¡Infesto! Te trabajas para la orden. La orden no debería existir. No. Toma. Pa' ti. Pa' tu propio escudo. Vale, pa' tu casa. ¿Podemos saquear? No. Tenemos que salir directamente. Vale. Vamos a ver el mapa. Nos marca aquí, eh... Ahí lo hago esto. Esto se va a complicar si mete a alguien. Te van a ver. El problema es que te van a ver. ¿Qué es todo esto? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Aquí es donde la sanguijuela hace sus disecciones. La revisto. Hay varios guardias que no me han visto entrar. Y por aquí podemos entrar fácilmente. Ahí hay uno o hay dos. Dos creo. Es un poco difícil. Entrar por ahí. Sin que me vean. Tengo que entrar aquí sin que me vean. Let's go. Vamos. Lo dijeron. Vamos. Vamos. Hora de luchar. No quiero acabar muy aquí. Me merezco algo mejor. No vas a decir, querido. Me batirás. Esto no recomiendo. No te quiero. Te curaremos. A este es el que nos tenemos que cargar, al escudo de hierro, al parecer. El problema es que luchar contra tres o cuatro nos es bastante complicado. Y más si Eivor no hace su parte que es huir y esquivar y esas cosas, ¿no? A ver cómo voy, cómo va el pavo este de vida, bastante muerto hasta allá. Ahora sí, correo. Señor, 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 confirme la muerte, confirme la muerte, señor. Creo que tengo que pasar desapercibido, no, no, confirmame la muerte, no. Tienes que confirmarme la muerte. Rápido, 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 vale, ¡vamos! La animación va más rápida que el ataque de ellos. Uno más y ya está, casi he terminado. Ya es suficiente. Sí, soy yo. En cuanto a muertos a nuestras espaldas, querida hermana, somos ideales. Un rosario impresionante. Sí. Ya he perdido la cuenta. He sido muy ambiciosa en mi investigación, pero no por falta de interés. Los antiguos, los árbitros, nos hicieron a partir de piezas sencillas. Fáciles de romper y difíciles de arreglar. Tiene que haber alguna mejora. No, en realidad no la hay. Deberíamos ser más fuertes, rápidos e inteligentes. Y yo lo habría logrado. Nos habría mejorado. No, en realidad no. Somos sangre, hueso y alma, Friede Sweet. Perfectos, tal y como somos. Tienes unos ojos muy hermosos. Términalo. ¿Lo haces? Es posible. Lo bueno es que me quedo con su... Con su medalla. Es lo bueno. Es lo único que me ha pasado. Venga, hasta luego. Ya me voy. He acabado mi trabajo por aquí. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Señora. Venga, dale la noticia a Erke. Ya está. Ah, la sanguijuela se ha desangrado. ¿Tienes su nombre? Una monja llamada Friede Sweet. ¿Cómo? ¿La buena hermana? No puede ser. Si era una santa, una curandera y... Una salvaja. Dioses. Encaja con todo el horror de esta semana. ¿La conocías? ¿La conocías? A la sanguijuela. Me curó una pierna rota. Creía que la perdería. Friede Sweet lo impidió. Me dejó la pierna como nueva. Ahora las arenas irán hacia atrás. Volveremos a los tiempos de equilibrar los humores. Todo era por esto. Los secretos de la forma humana. Así salvaba vidas. Y así las arrebataba. Tal vez sean los delirios de una loca. No siempre existe una solución perfecta. Cierto. Me he ganado un nombre resolviendo problemas por las malas. Viviré con eso. Esta es su obra. Aquí apuntó todas sus ideas y hallazgos. Ganancias ilícitas. Pienso que merece condenado libro. ¿Te parece bien? Guárdatelo, ¿no? Contiene curas para todo. Desde forúnculos hasta fracturas. Mejor conservarlo. Batallamos para salvar a quienes amamos. Y pagamos las victorias en sangre. Este libro es el campo de batalla de la buena hermana. Su reino. Tal vez tengas razón. No podemos revivir a los muertos, pero su sacrificio no debe ser en vano. Al menos... Si me necesitas, estaré en San Pablo, buscando información sobre la brújula. Gracias por todo, Broga. Que me llamo a Eivor. No, Broga. Te cuesta mucho decir Eivor, ¿no? Te cuesta mucho decir Eivor. Vale. Pues... Ya tenemos... La... 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 La flecha. Ahora vamos a ir a por... La flecha. Ahora vamos a ir a por... La flecha. Vamos a ver la orden. Antes de seguir. Hemos matado aquí a la hermana Friedrich, que era la brújula. O sea... Hola. Tenemos aquí la flecha. Vamos a ir a matarlo ahora. Aquí ya. Vamos a ir a... A ver si podemos ir a matar a... A... Punta. En... Infecester. Vamos en este capítulo. Vamos a ver el siguiente. Y a... Jeff Wilkes. La vaina. Para allá. Están estos. Ya que los tenemos desbloqueados, pues habrá que matarlos. Primero vamos a continuar con... La flecha. Vale. Ya está muy bien. Está muy bien. Bienvenido al mercado del oeste. La gente se va a poner nerviosa si ve al alguacil en la plaza. ¿Por qué no llevas una capa? ¿Y ocultar mi rostro? Olvídalo. Es bueno para la gente ver a su alguacil en acción. ¿Habéis averiguado la identidad de la sanguijuela? Sí, lo hemos matado. Una curandera religiosa. Llamada Friedrich. Con gusto por los ojos. Si la orden puede corromper hasta a una santa. ¿Qué esperanza nos queda? Ninguno. ¿Alguna novedad sobre la flecha y los reclutas? Algo he oído. Por aquí hay un señor que da una moneda para participar en una competición organizada por los hombres de la flecha. ¿Qué señor? Hay muchos por aquí. Se mezcla entre la multitud. Hoy no lo he visto todavía. Miraré por ahí. Tú no te muevas. Eivor. ¿Qué impresión te ha causado Erke? ¿Acaso sospechas de él? No lo sé. A Trigger lo mató alguien de su confianza. Alguien cercano. Y Erke encontró el cadáver. Conozco bien a Erke. Me duele pensar que sería capaz de hacer algo vil. Pero... Pues no lo pienses. No condenes a tu amigo sin tener pruebas. Perdóname. Me cuesta controlar mis pensamientos. Llevo mucho tiempo siendo algo a ti. Creo que la flecha es este. No lo sé. No lo sé. No lo sé. La gente puede decepcionar. No es bueno aferrarse a una persona. Debes ser tú mismo. Y forjar tu propio camino. Debería. Lo sé. Debería encontrar una de esas monedas. Estarás por aquí. Volveré camino abajo a San Pablo. Ve con Dios, Egor. No. No, podía hacer eso. Tenemos que ir a conseguir una moneda. Pues nada Vamos por saco la faloma Que se ha puesto en medio ¿Quién más quería? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Tengo para todos Sé que aquí no va a estar la moneda Pero siempre es bueno salvear Es de este al que le tenemos que robar la moneda ¿No? Estamos en el coliseo de Lunden Vamos a completar el desavío de la flecha ¿A qué vienes? ¿A participar o a observar? Buscas a personas diestras con un arco Aquí tienes a una Es una competición privada Necesitas invitación Tus hombres están repartiendo monedas Como si les quemasen ¿Es suficiente con esto? Suficiente para que sigamos hablando Pero antes tendrás que enseñarme Cómo manejas el arco ¿Quieres practicar un poco antes? Ya he practicado bastante Empecemos Porque no se puede utilizar la habilidad Que si no Es muy sencillo Acierta a todos los blancos Antes de que se agote el tiempo Vale Tenemos un nuevo competidor Un nórdico de las tierras de Mercia Y al vigente campeón Seyer A vuestros puestos Ganchos listos Flechas Juego Vale y me dejas Más Igual Y ahora Y luego más rápido de todo Y ya lo he hecho No, ya lo he hecho A no se que haya alguna más ahí Que no la haya visto Ya, te lo he visto Te has ganado tu sitio junto a la flecha Estará encantado de conocerte Dirígete al arco imperial Y habla con nuestro hombre Husa Pronuncia la frase Que el padre del entendimiento nos guíe Y sabrá que eres tú Perfecto Vamos a tener que seguir A Husa No vale Nos tenemos que reunir con Husa Menos mal Pero bueno ¡Hola Husa! ¿Eres Husa? Sí ¿Qué pasa contigo? Que el padre del entendimiento nos guíe Y que la madre del saber nos dé fuerza Quédate ahí Cuando venga la flecha muéstrate elegante Y no te muevas Perfecto Así lo haré ¿Esa es la flecha? Ah no vale Esa Buena gente de Lunden Que si no le puedo meter ahí Un flechazo ahí ¡Pah! Pero parece raro Los guardes invasores Le han arrebatado la vida al gobernador ¡En su hogar! Tiene pinta de que va a ser este No sé por qué No sé por qué La flecha El líder Asesinado como un chucho Ataque sigiloso Y fuera Así Ya está Estamos ahí Sin más A ver que nos cuenta ahora la flecha aquí Si Vale ya si No se va a ir Un desorden Y un propósito en la vida Les mostré Quien era el enemigo Y quien es el enemigo Quien se supone que es el enemigo Solo alguien de su ira Sin un enemigo al que consumir Nos devoramos unos a otros Creo que no va así Pero bueno Esto es ahora Un hombre sin enemigo Solo se derrota a sí mismo Justifícate cuanto quieras Solo eres un matarreyes Y un cobarde Ahí ahí Estuple La cara Tobogán de piojos Y ahora van todas a ver Como era de esperar Es que era de esperar Nos lo estaban diciendo ya Nos lo estaban diciendo Pues otra monedita Que nos llevamos ¿No? Ahora vamos a tener que salir de aquí Corre, huye Huye No confirmen No, no confirmen la muerte ¿Para qué? Huye solamente Fuera No, mira soft